Para Santa Cruz de La Palma, una vez más, es un día muy importante porque celebramos una jornada vinculada con la salud para nuestra población y además también de la mano del Instituto Canario de Donación y Hemoterapia junto al Servicio Canario de Salud. Como no puede ser de otra manera, ya llevamos algunos años en colaboración para promover los hábitos saludables y la donación de sangre en nuestro municipio y esperamos que mañana sea una jornada divertida, alegre, dinámica y en la que la gente venga a pasar un buen día y además aprender de esos hábitos y se comprometan y fidelicemos a nuevos donantes que puedan cubrir las necesidades básicas del Hospital Universitario de La Palma. Desde el Cabido Insular de La Palma y el Área de Sanidad, pues seguir colaborando en este tipo de acciones muy importantes para la isla y para el municipio de Santa Cruz de La Palma, todo lo que sea promocionar la salud y nada, invitarlos a mañana 17 de septiembre a este día grande aquí en la Plaza de España y en el atrio del Ayuntamiento, que será un día no solo para promocionar todo lo que es la salud con actividades saludables, sino también la importancia que tiene la donación, porque cinco donaciones pueden salvar una vida. Bueno, como presidente del Instituto Canario de Donación y Hemoterapia, pues muy contentos de estar mañana participando en esta jornada de vida saludable que se va a celebrar aquí en Santa Cruz de La Palma, en la Plaza de España, porque para nosotros es volver también, después de esta pandemia que hemos pasado, volver a la calle con nuestra unidad móvil, darnos mayor visibilidad y sobre todo, pues aquí en la isla de La Palma, una isla que siempre nuestros donantes, nuestra gran familia de donantes, pues ha respondido bastante bien a nuestros llamamientos y siempre se acercan a nuestras unidades móviles a donar. Y invitarles, sinceramente, pues invitarles a que mañana participen en ese día de fiesta de la salud y que también, pues de paso, aprovechen a hacer una donación. Y quiero, pues repetir ese lema que siempre decimos, dona vida, dona sangre, ayúdanos a captar, concienciar y fidelizar donantes. Y como no, darle las gracias al ayuntamiento, al cabildo, a la dirección de área que siempre se han implicado y nos han ayudado con el trabajo de concienciar a la población de la isla de La Palma de la necesidad de donaciones de sangre. Bueno, pues lo que tenemos mañana en Santa Cruz de La Palma es un acto de no solo donación de sangre, sino también de promoción de la salud. Además, es un ámbito muy importante que es desde el municipalismo. Las instituciones que formamos parte de esta actividad, tanto Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia, Servicio Canario de Salud, como Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, hacemos un llamamiento a la población en general a que vengan a donar, a que vengan a hacer comunidad educativa, comunidad pedagógica en torno a la donación, a los hábitos de vida saludable, el ejercicio físico. Es fundamental para la población, tanto para aquella que es demandante de sangre, como para, en general, los servicios sanitarios, que pueda haber un stock de sangre habitual, que se pueda fidelizar al donante y que podamos tener donantes fijos, porque la necesidad es continua. Sin duda, la isla de La Palma ha apostado en todos estos años por la donación de sangre, en colaboración directa con el Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia, y creemos firmemente que esta colaboración debe existir, perdurar en el tiempo y afianzarse. Es una actividad llena, es un día lleno de actividades, importantísimos todos ellos, para poder conseguir un stock suficiente de donaciones y que también se promocione entre la población. Aparte de la donación de sangre, habrán otro tipo de actividades, como pueden ser ejercicio físico, talleres educativos y alimentación saludable. También habrán unos stocks de profesionales del Servicio Canario de Salud, donde nos informarán más específicamente, pues, qué conlleva la donación, cuáles son sus beneficios y también otro tipo de donaciones, como puede ser la donación de médula. Hacemos este llamamiento y emplazamos a todas las personas de la isla de La Palma, que se encuentren, no solo los residentes, sino también los visitantes, a que nos acompañen mañana a 17, en Santa Cruz de La Palma, en la Plaza España, de 9 a 14 horas.